¿Qué es el sector automóvil? Es el sector automóvil que es el sector más valido posible, más aburrido imposible. Es una oportunidad, nosotros tenemos el 10% del fondo en tres compañías de automóvil. El ciclo en Estados Unidos, al final, en Estados Unidos estamos hablando de 16 millones de coches y la gente se olvida la perspectiva, no sé si es que no viajan o qué, pero en el mundo se venden este año 92 millones de coches, me parece que es la cifra. Estados Unidos es el 20% de las ventas globales. Hace 10 años se vendían 52 millones de coches, este año se venden 92 millones de coches. Que nos hablen de coches autónomos, de lo que quieran. Los coches siguen creciendo en ventas en todo el mundo y probablemente dentro de 10 años se venderán 120, 115, 130 millones de coches y Tesla venderá un millón de coches, por supuesto. Y habrá coches autónomos, habrá de todo. El mercado bancario creo que hay que mirarlo compañía por compañía y banco por banco, es decir, hay oportunidades muy atractivas, no tanto como hace 6 meses, pero grandes compañías, como puede ser el caso de Bankia, donde es una tesis de inversión muy sencilla, muy fácil de entender y un equipo de gestor de absolutamente primadísima línea, como lo ha demostrado en nuestras últimas semanas y meses, tanto por sus acciones como por sus no acciones. El núcleo de inversión de Ibercaja Alfa, que son negocios normales, quitemos la palabra de buenos, comprados a precios muy buenos. Lo primero que nos interesa es que no exista un foco de mercado, que no estén de moda, porque normalmente ese tipo de empresas ya están puestos en precio y es muy complicado tener estos retornos. ¿Dónde ponemos el foco? Pues empresas de baja capitalización o empresas que cotizan en países periféricos, como puede ser España, como puede ser Portugal, como puede haber sido Grecia. Ahí es más fácil encontrar este tipo de empresas, lógicamente con un mayor nivel de riesgo. En segundo lugar, buscamos empresas que han recibido un castigo excesivo ante un evento sistémico, se ha nombrado anteriormente el Brexit, las elecciones en Estados Unidos, las elecciones todos los años que tenemos en Italia, es un evento recurrente, pero que genera siempre oportunidades. Tenemos un papel de beneficio social para el mundo de las inversiones, en el sentido que proveemos liquidez, porque compramos cuando nadie quiere y ofrecemos esa liquidez y como test de que esta filosofía funciona, porque no solo se tiene éxito y funciona cuando aciertas, va de eso, pero sobre todo va de evitar bancos populares. El éxito de la gestión va de evitar bancos populares. Vimos que el sector bancario en general, voy a poner como una analogía, se enfrentaba a una travesía muy larga del desierto, entonces cuando tienes una travesía del desierto, coges víveres y coges agua y te cubres del sol, digamos que popular fue el que más tarde se levantó y el que cogió lo que había por ahí y llevó poco agua. Eso es lo que pasa, una travesía del desierto, si llevas pocos víveres por cantidad de agua, pues te puedes quedar por el camino. Un caso muy clásico de los impresores de valor que son la disrupción, que es que tú estás en una compañía que aparentemente está barata, pero es que hay otro señor que ya te ha matado y no te has dado cuenta. Entonces hay value investors que lo hicieron en altos hornos cuando ya estaba el horno eléctrico avisando de que iba a llegar. Antes de la llegada del ordenador personal, cuando empezó a llegar el ordenador personal y no se sabía exactamente los costes que iba a tener y demás, las compañías de minicomputadoras estaban muy baratas, pero acabaron muriendo. Nosotros mismos, nuestro mayor error de inversión fue invertir en prensa escrita, cuando la prensa digital, aquí que son los sponsors hoy, ya iba a matar la prensa escrita. Y hoy quizá hay muchas disrupciones, o muchas potenciales disrupciones, pero quizá sea las tiendas físicas, pues ahí seguimos yendo al corte inglés y los departmenes todos siguen cotizando, no se sabe si van a morir o no, pero tiene pinta de que las tiendas online están ahí.